Hola que tal, bienvenidos a los capitanes, mucho gusto, aquí estamos en este jueves preparándonos para el México Costa Rica, aunque hoy hay dos partidos de altísimo nivel en la eliminatoria sudamericana Brasil, Uruguay, nada más en el campo de Uruguay, difícil partido aunque Brasil va de líder y Argentina que tiene que ganar o ganar frente a su último gran verdugo en las copas americanas Chile, la selección chilena, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante, ya hablaremos por supuesto de la selección nacional Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón, ¿qué tal? Víctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Hola, aquí tengo la alineación de México mañana. Ya la traes en sobre y todo. Tengo que cerrar. Sobre el lacrado y todo. Sobre el lacrado. No, muy bien. No puedo decirlo, me lo pidió Osorio. Te lo pidió Osorio. Osorio, tu amigo. O sea, te pidió él la alineación. Yo pensé. Haz favor de tirar el chicle. Sí, no, es que me estaba ahogando, por eso entré. ¿Me estabas ahogando? Este. No te lo tragas. Me parece que Herrera se iba a jugar, decía John, ¿eh? Decía John que nos hizo la alineación. Sí, está bien, está bien. Bueno, León Lecana. León Lecana también nos puede dar la alineación. Allá está León. Saludamos León allá en la ciudad de la eterna primavera, el calor ¿cómo anda en Correbaca? ¿Cómo estás, José Ramón? Saludos en este momento. Está concluyendo la sesión con Imanol Ibarrondo de la selección nacional mexicana. Vemos pasar a nuestras espaldas a los seleccionados mexicanos. Una sesión con el experto en coaching deportivo, lo platicábamos ayer, José Ramón, la importancia que ha tenido para este equipo mexicano en términos de la confianza, en términos de la identidad que quiere tener como grupo, de las relaciones interpersonales entre cada uno de los jugadores, y lo que decíamos ayer, Ibarrondo hace sesiones individuales con los jugadores y también de grupo cuando ahí bromean a nuestras espaldas los seleccionados mexicanos. José Ramón, te vamos a dejar ahí las imágenes de de los jugadores que están justamente pasando, ha terminado la sesión, y la conferencia de prensa, José Ramón, compañeros, va a llevarse a cabo aproximadamente en media hora, cuarenta minutos, evidentemente retrasada por el examen sorpresa antidopaje que ha hecho la FIFA esta mañana a los seleccionados nacionales, José Ramón. Sí, fue un, bueno, generalmente este tipo de partido, la FIFA no te avisa que va a llegar, y a las siete de la mañana tocan a la puerta y dicen señores, venga, yo no, llevan su maletín negro. Ocho de la mañana en punto, José Ramón, llegaron los enviados de la FIFA, ocho de la mañana en punto, llegaron, llegaron los enviados de la FIFA, se acreditaron personalmente, dice Luis Montes, que no es cierto, se acreditaron debidamente ante el personal de seguridad del hotel, ante el personal de la Federación Mexicana de Fútbol, y uno a uno fueron sacando a los jugadores desde las ocho diez de la mañana de sus habitaciones, a un cuarto especialmente acondicionado, Andrés Guardado es uno de los últimos que sale de de la sesión con Imanoli Barrondo, y entonces se aplicaron pruebas de orina y de sangre a cada uno de los veinticinco jugadores, incluido el propio Guardado, que es baja por lesión. José Ramón, me dicen fuentes de la Federación Mexicana de Fútbol, que la última vez que había habido un control antidopaje a la selección nacional, y todos son sorpresivos de parte de FIFA, había sido previo a la Copa FIFA Confederaciones del dos mil quince en Brasil, antes de que comenzara la participación de México, es decir, había más de un año y medio de distancia hasta esta ocasión. Sí, ahora que hay un control muy serio de la guada, sobre todo los deportistas, pero yo no sé si los jugadores, yo creo que no, han comido carne en México, ya sabes el problema del que el clembuterol famoso. No, José Ramón, está completamente prohibido, desde aquel problema del clembuterol en dos mil once, recordamos, la Copa Oro, en aquel momento, en junio, se anuncia, después de un examen que se llevó a cabo el veintiocho de mayo, que los jugadores Guillermo Ochoa, Antonio Naelson, Ciña, Edgar Dueñas, el caso de Cristian del Hobbit, Bermúdez, y Francisco Elmasa Rodríguez. Ellos cinco dieron positivo por clembuterol, primero la guada pedía dos años de suspensión para ellos, finalmente la Federación Mexicana de Fútbol los Sexonera, FIFA da la razón, hablan de una ingesta accidental. Desde entonces, está prohibida la carne en todas las concentraciones de selecciones nacionales. Se toman las proteínas de la carne de pollo, del pescado, y de suplementos proteínicos, únicamente, José Ramón, nada de carne de res, ni tampoco embutidos, salvo jamón certificado, me decían, pero en bajas, muy, muy bajas concentraciones, y que no expone un riesgo, digamos, por no ser carne de resino de cerdo, a a este tema del clembuterol, José Ramón, pero nada de carne cero. Está bien, está bien, qué bueno que no estaba torraño por allá, porque hubiera salido súper positivo de clembuterol, con los embutidos que come, bueno, vete a la conferencia de prensa, y nos llamas. Bueno, José Ramón, las espadas, y cosas así. Bueno, ahí nos llaman, nos buscas, si te da tiempo, ¿eh? Adiós, León. Es que sí, qué bueno que lo que lo previene, ¿no? Porque imagínate, vuelves al tema del clembuterol, y vuelve a hacer el asunto, y entonces. Y vuelves a echar la culpa a los ganaderos. Y vuelven a decir, no pueden jugar, y hacen muy bien. Ahora, yo no sé cuánto, lo habíamos analizado muy bien, se acuerdan hace mucho tiempo cuando se dio, cuánto tiempo tarda en darse el tema positivo, de cuánto tiempo atrás comiste la carne contaminada, por decirte algo. Pues se da rápido, el clembuterol se da rápido porque entra al organismo muy rápido. Claro, pero bueno, es que yo me imagino que los jugadores con sus clubes sí comen carne. Claro. No. Simplemente, y en España. Y entonces podrían salir positivos si en la federación de fútbol se hicieran los controles antidopaje. Bueno, lo que pasa es que allá a lo mejor la carne no no está contaminada con clembuterol. Sí, es por sobre todo los que hay en México. Aquí en México. No, el riesgo siempre. El riesgo. A los mexicanos. Siempre lo corres. Sí, claro. Si estás acostumbrado, ¿Quién te va a garantizar si tú vas a un restaurante? Aunque sea un restaurante. Fino. Sí, elegante. ¿Quién te puede garantizar que no tiene clembuterol la carne? Pero, te voy a decir una cosa, Rafa, los europeos, que sobre todo los que juegan en Portugal y en España, que comen mucho, lo que te gusta a ti, embutido, en España se come mucho embutido, y en Portugal también, la la carne en la comunidad europea está totalmente. Certificada. Certificada. Cero clembuterol. Cero clembuterol. Sí, pero los que juegan en México. Los que juegan en México, sí. Los que están en México. Los invitas a comer los tajitos de la vuelta. Por ejemplo, Balavera y Oribe son titulares, por cierto, el propio Damm que puede ser titular. Yo lo que te digo es que si ahora salen positivo alguno. Mejor hay cuatro mañana en la alineación que no juegan en Europa. No se las van a perdonar. La antecedente. Si sale alguno positivo, no se la van a perdonar. No, no, claro que no. No, ya no. Ahora ya no, porque ya no está. Pero no fue clembuterol, pero aparte hay otro tipo de cosas que. Ya no está el que les arregló el otro pleito. Ya decías. Ya no vive el que les arregló el otro pleito. El otro asunto del clembuterol se arregló en una oficina. Sí, sí, sí. Fueron, fueron Justino, Compián y de eso de María a pedir el favor a don Mario Vázquez Raña que interviniera con las autoridades internacionales. Así es, así es, así es. Y después para que el secretario de salud dijera que era un problema de salud pública en el país. Sí. Y entonces arregló todo don Mario ahí en la oficina. Ahora. 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 Ya no. Ya no está para arreglar el día. No fue un tema de doping por tratar de sacar. No, a ver Ángel. Sí, sí, pero te voy a decir. No, estoy de acuerdo, pero qué afortunados fueron. Porque lo de contador, el ciclista. Hace lo castigado. Tampoco fue con la intención de obtener un beneficio. No, no. Incluso con menos rango del que aparecieron los jugadores mexicanos. En esa etapa del embuterol que fue muy alto, que hablamos con un médico cubano. Sí. Ya grande. Sí, sí, sí. Había sido un miembro de la guada que nos explicó, dijo, ¿Cuánto me dijeron que tiene ese señor? Cuatro punto cinco nanogramos. No. Se comió todo el estado completo durante varios meses. Se tuvo que comer una vaca, dice. Comer una vaca completa. Sí. Dice, eso no es de ingesta de alimentos, sino de otra cosa, pero bueno. Pasó y pasó. No, los perdonaron. La libraron, pero si ahora alguno sale dopado en este. No, no. No la libran. No, ojalá, ojalá que no, ¿Eh? Ojalá que no, digo, pero. Porque es. Todos queremos que no. Pero no es por sacar ventaja, eso es a lo que yo quiero llegar. No, no, no. Lo que está fuerte es esto, ¿Eh? Está prohibido. Sanciones económicas a las que se opone seriamente García Toraño porque él es el impulsor desde su palco. Diciembre, la cantidad que cobraron, casi cuatrocientos mil, octubre, quinientos noventa y un mil, mayo, seiscientos noventa mil, enero, trescientos noventa y cuatro mil, total llevan dos millones y fracción, dos millones setenta y cinco mil pesos mexicanos, han sido seis multas de dos mil quince, y si el viernes, Keylor Navas y el partido está cero cero, minuto veinticinco, tarda en despejar, va a venir el grito. Indudablemente que va a venir el grito. Yo se lo platicaba. No, aunque no tarde. Lo platicaba Guillermo Cantú, ¿Qué han hecho? Y dice, hemos recurrido al TAS, no sabemos qué va a decir el TAS, yo sé qué va a decir el TAS, señores, quítenlo, quíten el grito y punto, se acabó. ¿Y cómo lo van a quitar? No lo van a Hagan una gran campaña y quítenlo. No, hombre, haciendo la campaña. Por eso, Osorio, Osorio. El primer partido de México en la Azteca gritaron más. Me gustaría mucho jugar, podríamos escoger estadios. En Monterrey. En Monterrey. Sí, claro. ¿Sabes qué puede hacer la selección? Osorio y federativos. Van a jugar este partido de Costa Rica, lo van a gritar, se lo firmo. Van a gritar. Van a gritarle. Al ahí no, pero van a gritar. Después se va a ir a Trinidad de Tobago, después el siguiente partido de México contra Honduras, ese, dependiendo de los resultados, podría viajar a lo mejor a Monterrey. Y contra Estados Unidos, para que no te metan en el estadio, vuelves a regresar a la Azteca. Y luego ya si te lo metan. No. Ya pensarás. Eso van a hacer. Ya metado la Azteca, puedes jugar aquí en la Azteca cerrado, ¿verdad? Sin público. O sea, no es problema. No, pero no lo vas a hacer eso, mejor vas a Monterrey. ¿A quién le va a gritar? Vas a Monterrey. Por eso, yo lo que digo es que la gente no le va, ya esa concientización, abrazados por el fútbol. Esas son payasadas. No, no son payasadas, intentaron hacer. No, pero es un intento muy estúpido. Pero la culpa es de nosotros, de la afición. Pero hay otras. ¿Pero de quién es la culpa? La afición, los directivos. Ángeles. ¿Qué culpa tienen los directivos? Dejan, lo dejan, lo dejan. Pero esto empezó en dos mil tres. Es un grito folclórico. Pero es un tema catorce años después se dan cuenta. No, bueno. Un grito folclórico. No, yo no dije folclórico, es un tema de cultura y de civismo. Debieron atacarlo. Hace poco que atacarlo. Me dijiste, ¿cómo te gritan a ti tus amigos? No. Dilo, dilo al aire. ¿A qué hora? ¿A qué hora? La junta me lo dijiste. Sí, se lo dicen. Sí, se lo dicen. Sí, es una palabra que muchas veces se refiere entre entre personas. Entre personas, entre personas, pero bueno, yo no estoy diciendo que esté bien. Aclaro, está mal, pero no culpen también a a los directivos de eso. Yo los culpo de todos. Pero de eso. Pero ellos dije eso. Oye, culpa al que está al lado. No, de de actual. Culpa del tema de la seguridad que se agarren a moquetados si no llevas policía. Oh, no. Pero no puedes culpar. Pero cuando pasa eso. Culpa también de Guillermo. Cuando pasa eso, tienes que intervenir de inmediato. No los de ahora. Todos los de ahora. A ver. A ver. A ver. A ver. Perfecto. Muy bien. Muy bien. OK. Denme dos sugerencias. Una cada uno de cómo lo quitas. Oye, te vas a poner de defensor tú. No, no, bueno. Pero entonces damos sugerencias también. Dame tú una. No, yo te digo. Y dame tú una. Deme una. Se atacó muy tarde el problema. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo atacabas? Si lo han atacado y no lo han resuelto. ¿Cómo? Llévalos a jugar a Monterrey. Ah, bueno, por eso. Es una situación, pero entonces tendrías que salir de la Azteca. Y nadie te garantiza que en otras plazas no lo vayan a gritar. Bueno, ve cómo ve cómo se comporta en Monterrey. No, ve a ver si. Concientiza. Si funciona, concientiza. Concientiza. Pero eso 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 depende también de nosotros. Lo que pasa es que tú. Tú eres el que los directivos también sean los papás de los de los. Americanista. No, no tiene que ver la América. No, no tiene que ver la Selección Nacional. No tiene nada que ver aquí. Nada. El Azteca es como el búnker. Ahí estamos en ese búnker. ¿Viste Ceú el domingo? No. No tiene nada que ver, ¿Eh? Y no vamos a salir de ahí. No tiene nada que ver en América. Si algo ha hecho bien el estadio Azteca es la seguridad. Perdón. Siendo un estadio muy grande. Díganme qué problemas ha tenido de seguridad el estadio Azteca. Ah. Ellos no pueden evitar que la gente siga cometiendo esta imprudencia. No, lo lo del grito. Aparte, el hecho de que se cuestione y se sancione. Es de mal gusto, es de mal gusto. Claro. No, no, pésimo. No, pésimo. A mí me parece no, no, súper corriente. A mí me da vergüenza. Corriente. Muy mal. Claro. Pero ¿Cómo lo hacemos? Es que Héctor dice esto y no da la sugerencia. Tristemente, y eso lo sabemos todos. Es muy difícil. Eso está prohibido. Ay. Bueno, con mucho mayor razón. Claro. 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 Como para decir, somos muy gallos. Somos muy malos. Y entonces lo hacemos. Es como lo que llamamos ayer. Y es y las bebidas alcohólicas a los estadios. Claro, no aventaron, por ejemplo, todo el problema de lo que pasó con el vaso este en Morelia. No aventaron en Ciudad Universitaria. Sí. Un vaso también el domingo. Sí. Allá fue una caguama. Acá fue un vaso de plástico. Y sigue pasando. El problema también es de la gente que va al estadio, ni modo, hay que hacernos responsables de las tonterías que hacemos nosotros los que vamos a los estadios. Entonces, es falta de educación de tu país. El grito. De tu pueblo, de la gente. El grito. De todos. Es menos grave a que la gente se esté medio matando en la tribuna. No, claro. Es menos grave el grito. Mucho menos grave. Y su problema es menor. Si no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el grito es corriente, no corriente, lo que le sigue. Es que cuando la gente está medio matando en el estadio, castigan un partidito o no te castigan. Entonces, aquí no es no es broma, lo de la FIFA va a ser en serio. Sí, claro. Yo digo que va a llegar un momento en que México pierda, primero, el derecho de tener aficionados en el estadio. Un veto de estadio. Y a lo mejor los puntos. Y después. Puntos. Y va a perder puntos. La que pueda hacer es la FIFA. Y toda la federación. Qué pena, pero si no se corrige. Lo voy a hacer. Lo tienen que hacer. Claro. ¿Sabes qué, Rafa? Solamente la FIFA es la que puede evitar ya que esto se dé, quitándole puntos a México, vetando el estadio. Mientras tanto, la federación mexicana de fútbol. O sea, tienes que llegar a medidas disciplinarias. Claro. Correctivas muy duras. Muy duras. A ver. Desgraciadamente. Es imposible hacer a la gente. ¿Cómo le hacemos? Mañana ojalá y no. Mañana tenemos una cobertura amplísima. En los partidos. Vamos, vamos a checar cómo. Vamos a hacer este cabarrero todos los días, tempranito. Me deben una barrida tú y Vergara, por cierto, del palco. En los partidos de clubes también lo hacen. En todos lados. Te estaba platicando cuál es la canción de los equipos, la la de Pumas contra el América, que tengo un hijo vestido. Te dije cómo es. Dice esa misma frase. ¿Cómo es? Por supuesto. No, 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 no. Te digo cómo es la letra. El Puma no tiene, el Puma no tiene mujer, el Puma no tiene marido, pero tiene un hijo que se viste de amarillo. Hombre, no le digas eso. No, no me gusta, yo ya, yo ya le modifique la letra. Y los daba. ¿Y qué pasa en Sudamérica con los porteros? ¿No se los gritan los porteros las canciones? Sí, 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 sí. Bueno, o sea, no tampoco. Somos una copia de Sudamérica. No, tampoco nada más es que pase. Ese no es un portero. Ya se está dando en todos lados. Ese no es un portero, es una de cabaret. Ah, bueno. Sí. Es que hay que ir a los estadios también. ¿Cómo ves? Me lo daba. Muy mal, yo no sé por qué se pelean tanto, que lo hagan en Monterrey y ya. Claro. ¿Verdad? Claro. El estadio de Monterrey está, nuevecito, bonito, la gente bien. ¿No? Aquí también hay gente. Aquí también, pero. Aquí hay gente, hay marqueses, el marqués, el marqués. No del Pedregal, de aquí, de la zona montañosa, pero es el marqués. Ah, sí, también dice que el marqués. Eh, pero cuando se. Descendiente del marqués. Con dos caguamas se vuelve, no se vuelve el marqués, se vuelve, bueno, ¿qué diría yo? No, es un problema en general. Lebello, auténtico. Este es un problema en general que la verdad es tremendo, la falta de educación, pero bueno, esperemos que un día se elimine, dicho grito. ¿Quién es el mejor equipo de CONCACAF? Es nuestra encuesta del día en arroba ESPN Capitanes. De los últimos años o actualmente. 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 Así es. Y justamente con esta encuesta, con esta pregunta, vamos a regresar después de la pausa aquí en los.